¡Feliz domingo para todos! Hoy es el primer domingo de cuaresma y la invitación es a orar como el Señor lo hizo allí en el desierto para poder enfrentar esa situación con aquel que venía a seducirle. Así también nosotros estamos cordialmente invitados a hacer esa oración con él porque bien sabemos las situaciones mismas de desierto que se nos presentan en nuestro caminar las duras luchas que hay cada día para poder enfrentar a aquel que viene con la intención de quitarnos esa alegría, ese amor de Dios, esa gracia de perdón que todos debemos facilitar a quienes están a nuestro lado. Así que les invito queridos hermanos para que acojamos esta enseñanza del día de hoy y la vivamos con nosotros. Jesús fue lleno del Espíritu, lleno de la gracia para enfrentar los momentos de tentación que aquel seductor quería imponerle. Hoy son muchas las situaciones de tentación pero podemos nosotros tener la certeza de que el Señor está con nosotros y si Él está con nosotros, nada nos puede separar de su amor. ¡Feliz domingo para todos! ¡Suscríbete al canal!